Félix Samuel Rodríguez de la Fuente nació en la provincia de Burgos en 1928 y desde pequeño ya estuvo en contacto con la naturaleza. Su infancia transcurrió en los páramos del Valle de la Bureba. A los 10 años ingresó en el Colegio de los Sagrados Corazones de Vitoria para recibir la escolaridad básica y el bachillerato lo realizó en el Colegio de los Maristas en Burgos. Ya en la universidad optó por la carrera de medicina llegando a especializarse como odontólogo-estomatólogo y trabajando de ello en una clínica, pero su verdadera vocación era la biología. Más adelante y dadas sus habilidades cetreras, Félix comenzó a colaborar con el Servicio Nacional de Pesca y Caza y logró que se creara una estación para el estudio y la conservación de los halcones. Estos animales eran una de sus pasiones y en el año 1965 aparecía junto a ellos en el programa Fin de Semana de Televisión Española. Comenzaba así su andadura como comunicador sobre la vida animal y sería gracias a una donación económica del rey Saud de Arabia y a la colaboración de varios aristócratas como pudo embarcarse en la producción de su primer documental, Señores del Espacio. En él estudiaba en profundidad el comportamiento de los lobos llegando a convivir con una manada en la que consiguió erigirse como líder. Este hombre polifacético también dirigió la llamada Operación Bahari, en la que por primera vez se usaron halcones para acabar con las aves que entorpecían el despegue y aterrizaje de los aviones en los aeropuertos. En otra de sus facetas, Félix Rodríguez de la Fuente realizó numerosos viajes a África donde trabajó como guía de safaris fotográficos. Recorrió Uganda, Somalia, el Congo, Tanzania y Kenia y fue en estos dos últimos países donde realizó sus primeros trabajos para televisión española, cinco episodios de la serie A Toda Plana. En 1974 se embarcaba en su proyecto más ambicioso, El hombre y la tierra, y precisamente grabando uno de sus documentales, un accidente aéreo en Alaska acababa con su vida. Su fallecimiento causó gran conmoción en la sociedad española entre la que su recuerdo aún permanece vivo, como se refleja en el gran número de monumentos, placas conmemorativas y parques en su honor, distribuidos por toda la geografía. El propósito de Félix Rodríguez de la Fuente, según sus propias palabras, era crear una nueva conciencia, inculcar en las nuevas generaciones un respeto profundo hacia la naturaleza, enseñar a los niños que si atentan contra la integridad del planeta, atentan contra su propia vida y contra la de sus descendientes. Y lo cierto es que gracias a él, España se convirtió en el primer país europeo en implantar leyes que protegiesen las aves de presa, en un país pionero en conciencia ecológica e interés del público por la naturaleza. Por todo ello, en 2004 veía a la luz la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, con el fin de contribuir a crear una cultura medioambiental y científica de manera amplia, para que la sociedad pueda asumir con conciencia y responsabilidad su relación con la vida y el entorno que le rodea.